Eden Hazard marcó y eso ya es noticia tomando en cuenta los pobres números que ha entregado desde su llegada al Real Madrid, esta vez influyendo directamente en dos de los cuatro tantos que generó el equipo. El atacante belga anotó y otorgó un pase de gol en un mismo partido para el Real Madrid por segunda vez desde que llegó al conjunto blanco. La primera ocasión se remonta a octubre de 2019 cuando lo logró ante el Granada. Se trata de la cuarta anotación en 34 partidos oficiales de Hazard con la casaca del Real Madrid, el tercero de esta temporada tras hacerse presente en el marcador frente al Huesca y el Inter de Milán en la Champions. Ahora habrá que esperar para ver si esto no fue solo un destello de lo que puede entregar el belga y su aportación se vuelva más constante de aquí en adelante. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.